Mi nombre es Nicolás Delecias y el nombre es de La Resistencia y también acá en este lugar de espacio bar, porque la parte de barco muy larga sería entonces, por algunos que hubiera generado, no lo va a ser el caso. Bienvenidos a este conversatorio, que es la charla con Pablo Sedán, que nos va a acompañar esta noche, y bueno, junto a Siembra, que ahora ya van a contar, aquí a UPSUR, el secretario de UPSUR, es una alegría tener este espacio de diálogo que ojalá sea motivador para reflexiones sobre este vínculo de religión y política en América Latina y en Uruguay, con nuestras particularidades como país y nuestra cultura y nuestra comprensión sobre este vínculo tan especial que junto con Pablo venimos conversando. Cuando uno transita a cualquier otro país en América Latina, se encuentra que lo que tenemos en Uruguay es excepcional. Y bueno, con nuestra excepcionalidad, también es una oportunidad para reflexionar y pensar sobre un montón de eventos, situaciones y nuevas configuraciones en este vínculo. Bueno, la Resistencia es un proyecto que, por lo que solo decir dos palabras, busca recuperar, en principio su primer objetivo fue recuperar las memorias de Resistencia en el contexto autoritario, en el contexto de la dictadura en Uruguay, en el sentido documental. Y luego ese proyecto, un todo de documental, un proyecto sobre fe y derechos humanos. Y por eso este tema nos convoca sustancialmente. Y es un proyecto ecuménico donde participan personas y comunidades de fe, tanto católicas como protestantes. Y bueno, están en la Iglesia Metodistora Aguada, que es una comunidad que tiene una larga trayectoria de defensa de los derechos humanos y de vínculo con este tema de los políticos en distintas expresiones. Así que bueno, eso, bienvenidos y bienvenidas. Y de paso la palabra nos va a dejar. Bueno, muchas gracias Nicolás. Gracias. Yo estoy en la organización OBSUR, Observatorio del Sur. Es una organización que hace 30 años empezó al sentido de la mano de la asociación de sacerdotes y laicos cristianos que, inquietos por leer la coyuntura del momento, pensaron que lo mejor era organizarse organizarse en un observatorio y desarrollar investigación, pensamiento y acción nacional. Y en sucesivas generaciones hemos ido tomando esa aposta, cristianos y también islalcos y sacerdotes. En este momento, en esta etapa, estamos en una alza que consideramos verdaderamente muy potente con fe de la presidencia que nos trae noticias y movimiento en torno a esta mirada de iglesia, de religión y sociedad. Y quiero dar la convenida a Pablo a este de Uruguay, largo de la cristo y obligatorio, que es la definición, creo que con la autonomía también de nuestra sociedad, que de alguna forma se ve atravesada por la experiencia de tener una educación que hace de estos tres valores, valores esenciales en la formación de nuestros jóvenes y adolescentes. Y que también le da una impronta a la vida social, a nuestras acciones y a lo por qué le hacemos las cosas. Entonces, me parece muy interesante lo que nos llama a Pablo Pablo, porque a pesar de que somos una sola experiencia cultural con la Argentina en el sentido de esta cuenta cultural mioplatense, me parece que ahí es que tenemos el dibujaje más interesante de diferencia. Y recibir noticias sobre la experiencia argentina en este encuentro de fe y política, nos va a abrir espacios para reflexionar, para pensarnos mejor, incluso para transitar de otro modo. Así que, muy bienvenido y muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Martina y bueno, yo soy una de las integrantes de Sientra, que es un espacio de pensamiento y acción de la izquierda y de progresismo para aportar desde miradas heterodoxas a la construcción de la izquierda en Uruguay y ojalá que en la región también. Es parte de la idea, parte de la ADN de Sientra, que es una organización que se creó muy poco, todavía tiene un año, el 17 de noviembre de 2021 formalmente. Y bueno, plantea toda una serie de mesas de trabajo que vinculan la academia, organizaciones sociales y también sectores políticos para pensar, más allá de cuestiones partidarias, de cálculos electorales, los temas que son importantes para el futuro y el presente del Uruguay. Y bueno, parte de la ADN de Sientra es conectarnos con los debates que suceden en otras partes del mundo, ayudar a provocar discusiones que quizás están más desarrolladas o plantear de otra forma. Y provocar también en Uruguay, justamente, que se abran la oportunidad de nuevos diálogos en la ventana de nuestro país y en contacto con otras organizaciones. Así que bueno, desde que Denis planteó la idea de traer a Pablo, nos pareció excelente poder abrir este tema. Ya ha habido desde siempre también otra actividad vinculada a esta temática y nos parece que hay mucho para trabajar en conjunto. Así que bueno, muchas gracias por recibirnos. Bueno, por acuerdo a todos decidimos corrernos de la mesa para dejar a Pablo y a Iván, bienvenidos. Bien, mientras Pablo acomoda sus notas. Gracias. 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 Por último, obviamente, la situación de estar siendo presentado por Dennis, a quien todos ustedes conocen y admiran, a mí me llena de orgullo. Así que, nada, gracias a todos los presentes y a todos los que hicieron el esfuerzo de que yo pudiera estar acá 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 acá, y paso un poco a lo que quería comentarles. A ver, yo creo que hay una, en lo que quiero transmitir, hay una dificultad específica, porque me parece que en las líneas de evolución política de las fuerzas democráticos populares, por un lado está la necesidad de dialogar con los mundos religiosos y con los mundos religiosos realmente existentes, no solamente con los que me gustaría que fueran. Y por otro lado, esa necesidad aparece justo en el momento en que las tensiones pueden ser máximas a propósito de algunas agendas. Entonces, estamos obligados a tener un diálogo y a comprender, no digo justificar, usando palabras distintas, situaciones en el momento de mayor tensión y posible hostilidad que se puede plantear. Estoy pensando en estos propósitos específicamente de los evangélicos y de lo que yo me he dado cuenta por entrevistas que tuve, por diálogos, que es, bueno, el fantasma es lo que supuestamente es lo que pasa en Brasil, Bolsonaro o los evangélicos. Así que esa es la principal tensión que yo debo afrontar y acá quiero pasar dos exploraciones, que es, sí pertenecemos a una misma cultura, pero las interlocuciones que desarrollamos los argentinos son muy diferentes de los uruguayos. Los uruguayos son gente respetuosa, humilde, nosotros tenemos, los porteños sobre todo, una tendencia a la exageración, la asertividad, y qué sé yo, que, digamos, les aclaro, soy así, no soy malo, soy porteño. La verdad es que funciona un poco así, pero, digamos, pongámosle todas las comillas, intercambio toda mi vehemencia posible con que escucharé atentamente todas las críticas que me puede traer a una posición polémica. Y la segunda cuestión, que, digamos, cuando uno es más joven no habla de su biografía, porque incluso es como pretender ganar algo a cuenta de algo, ¿no? Pero, pero, como esta es una intersección de una discusión analítica y militante, yo quiero decir que yo no estoy acá por casualidad, por mi biografía. Yo me crié en el seno de experiencia de propietarización con padres maoístas de 15 años. Entonces, digamos, yo era el mediador, junto con mi hermano, de una distancia cultural enorme que había entre mis padres, que todos hubo una voluntad proletarizada, y unos sujetos de los sectores populares que ellos entendían menos que nosotros, ¿no? Yo me acuerdo que cuando, el primer día que fui a la escuela pública en Córdoba, donde yo vivía en el interior, la maestra nos hizo rezar, yo no sabía rezar, no tenía ni idea, en mi casa llorando, no sé yo qué sabía, no sé yo qué. Y mi mamá fue a la escuela, y dijo, ¿no? Quilombo de Dios Padre, Señor Nuestro. Y me puso en contra de todos los compañeros. Entonces yo ahí decidí una cosa, que fue mi primer acto adulto, y quizás el último acto adulto, que dije, yo me encargo de las relaciones exteriores, porque si yo tengo que demostrar a estos tipos, no sé qué revolución quieren hacer poniéndose en contra de todo el grado, ¿no? Entonces, digamos, para mí la tensión entre los proyectos políticos, democráticos, populares y emancipadores, y la vida religiosa también instalada en mí, desde esa escena. Creo que me tomé un trabajo de 30 o 40 años para poder traducir eso, y decirles a ustedes amablemente lo que no les dije amablemente a mis padres. Hay una cuestión, aparte de esta introducción, como que, digamos, quiero empezar, y creo que en esto hasta podemos coincidir muchísimo, que es que, digamos, la categoría de secularización, de felicidad, y sobre todo, y les pido disculpas porque yo no me voy a meter con la realidad uruguaya, porque no la conozco tanto como ustedes, pero la categoría de felicidad y la categoría de secularización son al mismo tiempo un instrumento de conocimiento de las instituciones sociales y una normatividad. Las secundaciones son las que supuestamente ocurren, pero también es algo que muchos queremos y muchos quieren, y otros no. Y ahí hay una cosa a deslindar en un camino que quiero recorrer con ustedes, que es, yo pienso, contemporáneamente, en China, hay un retorno, del énfasis en el pensamiento religioso y en la cohesión de la sociedad a partir del pensamiento religioso y de la habilitación de Confucio, después de la crítica de los maos, Confucio, perdón, de la formación maoísta, y no puede ser, bueno, que eso es un hombre, es China. Ahora, la India, que había sido una experiencia, digamos, de relación distinta entre la política y la religión y el pluralismo existido, está viviendo un proceso por el cual, digamos, los ciudadanos de origen musulmán van a ser destituidos de ciudadanía, y eso está ocurriendo a velocidad aceleradísima y, por otro lado, bastante imparable, ¿no? Y uno se viene más hacia occidente, entre comillas, y dice, bueno, uno escuchaba a militantes, a políticos, a gente analista que trabajaba sobre el Estado de Israel, y decía, bueno, los partidos religiosos pueden crecer, pero nunca van a quedar a gobernar el Estado profundo, que es el acuerdo entre laboristas y conservadores y el Mossad, finalmente se llenó de religiosos que controlan una parte de los acuerdos del Estado, no me decís, bueno, pero también del lado contrario, yo que soy judío y musulmán al mismo tiempo, por aquí, en Palestina no ocurre algo tan diferente, ya la BNP, que era laica, socialista, por la razón que sea, no la vamos a discutir acá, termina cediendo espacios armás, y hay una reversibilidad de la secularización, de la laicidad, que está bien, por ahora podemos decir que ocurre allá lejos, pero recientemente. Ahora, vamos a la experiencia de Turquía, que fue una secularización radical, aunque no tan radical, si uno ve en profundidad qué es lo que hizo que Malatatürk fue, digamos, proponer una versión de Irlanda, no es que sacó el corán de la escuela, pero, todo el mundo decía hasta 1997, 2000, hasta que gana el lugar, que el partido de la Oman no podía ganar las acciones, y menos desarrollaron la gente iluminizante, y Turquía iba a incorporarse a la Unión Europea. Estamos en 2022, y el delante desarrolló toda la gente iluminizante, no entró a la Unión Europea, hace lo que quiere, y también hay una reversión de la retracción, desmontamiento, una vuelta atrás, no sé cómo quieran llamarlo, de la secularización y la laicidad, y después uno viene más para acá y se encuentra con Hungría y con Polonia, y con Polonia también, este es un mundo donde pasan cosas que todo el mundo dice que no podían pasar nunca, ¿no? Les Balesa fue declarado colaborador de los comunistas, ¿no? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Bueno, cabe, en algunas cuantas cabe. Y yo creo que ese es el contexto en el que ocurre, lo que nosotros vemos que ocurre en Brasil, cosas que decimos, hay que ver bien como ocurre en México. Voy a aceptar solamente algunas cosas porque, digamos, creo, en Uruguay hay gente que viene estudiando hace tiempo los movimientos que tienen que ver con la presencia de la religión en el espacio público de una manera que no estaba ni prevista ni deseada en la normatividad, con lo cual, digamos, digo, un primer punto que voy a dejar instalado que es, bueno, la realidad sociológica de la secularización y de la religidad aparece contemporáneamente bastante a distancia de, como decían, los matrimos. No sé cómo era, hace 30 años era distinto, incluso bien en Uruguay, pero ahí aparece la cuestión que no se obliga a dudar inclusive de los conceptos sociológicos que afirmaban que la secularización era inevitable. Había una idea sociológica de que la modernización y la modernidad traían pluralismo y muchas de inducción y esclarecimiento de lo que era reputado como mágico. La gente se explicaba las cosas personalmente y no todo el mundo sabe electricidad pero sabe que la luz se pende como un fenómeno físico y eléctrico y no por un milagro. Y eso era el modo de desentratamiento del mundo. Las instituciones se corrían en el centro de la vida social, eran un dominio aparte. Pero el movimiento tendencial al que eso conocía que era menos religión en la vida social, menos religión en el espacio público e inclusive menos religión en la religión. Eso no terminó de ocurrir en todo o no ocurrió o no ocurrió para nada y en algunos espacios se disuelve o se resuelve el planeta. A veces hay más religión en el espacio público, más religión en la sociedad y más entre comillas religión en la religión si entendemos por religión por ejemplo la creencia de los milagros. Esa disociación es muy plena en una noción como específicamente la del milagro que para una conciencia sepitalizada el milagro es un fenómeno extraordinario, único e irrepetible. y por ejemplo para el catolicismo que está tomado por la separación del catolicismo el catolicismo institucional el catolicismo del papa un milagro se comprueba un milagro se comprueba después de un montón de pruebas científicas de que no hay explicación científica y entonces es un milagro. Ahora, en el mundo popular y en el mundo de las clases medias más contemporáneamente nadie va a certificar un milagro. me dice me curé por milagro no lo que me dice está comprobado que no fue una causa biológica que no sé que alguien extraño me curó me curé y creo que fue milagro eso tiene que ver el elemento de que no solamente hay más religiones en la vida pública hay formas de presencia en la religión en la vida pública sino también hay más religiones en la religión lo cual conduce también a a problematizar las relaciones entre modernidad y religión y uno hace como una especie de toma de conciencia retrospectiva y empieza a ver que en parte en parte la religión es un invento de la modernidad no algo que está destinado a dotarse con la modernidad no es que no existían religiones antes de la modernidad pero los censos de población religiosa empiezan en los albores de la modernidad que es una forma de clasificar a los ciudadanos y la consolidación de la religión como dominio aparentemente autónomo pero producido por un movimiento más general de la vida social también se deben de la modernidad voy a hacer un paréntesis aquí todos los que venimos más o menos de la militancia y más o menos de las ciencias sociales sabemos que Marx escribió la crítica de la economía política para hacer una crítica de la supuesta autonomía de la economía bueno nos falta comprender más que hay que hacer una crítica de la supuesta autonomía del dominio religioso que no está allá e invade y penetra y retorna como retorna lo reprimido en la teoría de Freud también hay una relación de inhibición promoción que tienen las instituciones de la modernidad con los mundos religiosos que ahora se ve más claro ahora que la concepción normativa clásica de la modernidad no refleja la situación de las religiones en sociedades contemporáneas de todo tipo me olvidé de decir Irán donde la reversión de la secularización fue profundísima bien en este contexto de la necesidad de discutir la distancia entre la normatividad de la secularización y la descripción sociológica de la secularización hay una segunda cuestión que quiero introducir que tiene más que ver con Latinoamérica tal vez con Uruguay que es la situación de los sectores populares frente a las experiencias religiosas que me va a llevar después un poco a lo que me lo se va a hacer resumiendo una idea que en algún momento desarrollé más largamente y de la mano de algunos antropólogos brasileños yo quiero entender que digamos la experiencia de los sectores populares no es exactamente la misma que la de las clases medias que la de los profesores que la de los militantes políticos que abrazaron como yo abrazo además ideales de igualdad de emancipación de fraternidad que te suponen una individualización plena un poco contra eso digamos contrastivamente y insisto de la mano de algunos antropólogos brasileños yo tiendo a ver que en el mundo popular la idea de ser parte de un todo es tan importante como la de ser un individuo o más importante que la de ser un individuo veo un ejemplo totalmente banal de mi trabajo de campo cuando yo me instalé en el barrio donde hice el trabajo de campo que hice que yo era un hombre más o menos grande que era más de 30 años y estaba solo en el barrio y era un enigma y era un enigma no era que yo no decía quién era ni que me clandestinicé ni nada simplemente decía soy antropólogo quiero hacer una historia del barrio me interesan las religiones y la verdad que no es que la gente era idiota y no entendía que quería decir eso pero no entendía cómo una persona puede vivir así yo me acuerdo de una vez un gran amigo evangélico pentecostal del barrio en que yo andaba en bicicleta del barrio con un joven hippie digamos en el aire en esa época y el tipo me tiró el agua con la esquina para ese barrio y me dice vos qué haces acá yo no entiendo no tenés obligaciones y el tipo me tiró con la categoría moral más contrastiva con mi experiencia porque justamente si yo me defino por algo es por no tener la experiencia y el tipo de eso por más que me quería y nos habíamos emborrachados juntos y que lloramos juntos que digamos hombres lloran con hombres sobre todo en aquella época pero el peor de los tabúes que he hablado a pesar de toda esa intimidad que compartimos como amigos el tipo no entendía y soportaba mi posición de no tener la vida eso significa ser parte de un todo hay un universo simbólico jerárquico bastante fuerte incluso no sé en Uruguay lo que digamos incluso en Argentina plebeya y humanitaria de y hay otra característica de ese universo simbólico que más importante a propósito de la cuestión de la religión que es lo que hace entender algo que yo dije antes pero ahora voy a ampliarlo que es la unipresencia de la teoría del águero mientras insisto para mí para mi mamá para mi abuela para mi abuelo como médico socialista el dinero era la cuestión de la teoría pero también no era o lo es para para el Papa Huaytila o para Pablo VI y no sé si para Merubio también mientras para una parte de la sociedad afinada con la modernidad y con la civilización independiente de su pertenencia al mundo religioso de ser ateo o católico o protestante porque yo tengo grandes amigos pastores metodistas que cuando se refieren a esta relación del milagro del centro popular del providencialismo y feo pero frente a esa forma de caracterizar vivir y posicionarse en la experiencia del milagro hay otra forma de lo que llamamos milagro en la misma palabra conviven dos concepciones opuestas por el huerto y la concepción de milagro que existe en los centros populares en ese universo simónico por el que te hace una referencia es el milagro es ontológicamente positivo no es la ausencia de algo la imposibilidad de explicarlo por otros medios es una categoría explicativa de la realidad no es que esas personas piensan que no existe la aspirina que no van y las vacunas aún una pesar de la discusión de las nuevas antivacunas no si existen vacunas existen aspirinas existen remedios existen médicos y además gloria a Dios porque puso a estos médicos en mi camino y a estas medicinas en mi camino hay una expresión del pueblo brasileño siguiendo otro antropólogo de ministros hay un hiperdeterminismo a los seres pueden gustar pueden gustar como discutir eso es lo que yo llamo un universo simbólico cosmológico donde la presencia del milagro y de lo divino y de lo sagrado es o sea un senso de la experiencia moderna es inmanente los dioses no están locos más acá no existe la expresión más allá y usamos dos expresiones con sentidos totalmente diferentes milagro para decir lo que conviene una concepción biológica del milagro y una concepción modernizada del milagro que piensa que Dios son los sagrados son lo sagrado son lo trascendente y en paralelo eso también hay dos concepciones de la religión que conviven en la misma palabra una idea de la religión que tiene que ver con esa apertura y relación con el determinismo de los sagrados y una idea de la religión que es el contacto con el más allá ¿no? con la honesta mentalidad biológica más allá siendo la continuidad si alguien quisiera un ejemplo concreto de la expresión hegemonía lo va a encontrar en que los sectores populales no tienen una palabra para diferenciar su concepción del milagro de lo que nosotros tenemos en el mundo tiene que vivir nombrando esa experiencia con las categorías de otros y encima con las categorías de otros se ve muy bien esa experiencia esto es para mí es clave y agoto una segunda cuestión con esto paso a una tercera es clave para entender la experiencia evangélica en el punto de los evangélicos más dinámicos del punto evangélico son las personas me guste o no me guste a ver yo más allá de las expresiones de mi madre que no era religiosa y que sí era feminista creo haber oído las primeras invulcaciones feministas en pastores metodistas a una vez escuché y me impresionó y me pareció atinado orar al pastor Míez un hino por Dios Padre Madre pero eso que a mí me solicita tanta convicción y tanta adhesión no es la realidad del mundo evangélico junto a los porcentajes el 80% de los evangélicos de Argentina el 90% de los evangélicos de Argentina el 70% como mínimo de los de Brasil el 80% de los de Colombia pertenece de alguna manera a dinámicas incluidas por los que me gustaría entonces yo quiero dedicarme un poco a a narrar la historia del mundo evangélico hasta llegar a este predomino demográfico y yo diría cultural no reconocido mucho que repudiado de nosotros de los pentecostales en un campo evangélico quiero decir y quiero ver un poco en el cono sur en Centroamérica es diferente todos ustedes saben incluso más que yo digamos los primeros protestantismos los protestantismos históricos se instalan más o menos en el siglo XIX en el caso de Argentina con el culto a puertas cerradas ese era el nivel del pluralismo religioso de la sociedad argentina y de la sociedad católica hispánica en el siglo en los inicios del siglo XX aparecen otras denominaciones todavía protestantes llamadas históricas y casi inmediatamente después aparecen los primeros creyentes pentecostales y el pentecostalismo aparece en Estados Unidos porque los erigens son más difusos que los que uno quiere porque si uno quiere hay un erigens puntual en la Susa Street en el Espíritu Santo hizo llorar a una persona y eso fue tenido por un bautismo en el Espíritu Santo una presencia y una actualidad de los llores del Espíritu Santo que técnicamente eso fue un encorsismo y una convocación en el Espíritu que no es casual que haya podido en una iglesia de gravía una espiritualidad áfrica y esos creyentes que fueron llamados pentecostales porque ese evento recuerda los hechos bíblicos del pentecostés esos creyentes pentecostales digo conforme una tercera capa camada o onda de evangélicos que se hacen presentes rápidamente en la República Latina primero personalmente el tipo que fundó la Unión de Asamblea de Dios en Recife Pernambuco Brasil es el mismo albañil que siguió con el barco y llegó a Buenos Aires y se fundió también la Unión de Asamblea de Dios en Argentina o uno de los fundadores de Hernán de Asamblea de Dios siguiendo el rastro de los pentecostales de hacer una historia muy esquemática que todavía está por terminar de hacerse digamos que desde los años 20 o 30 del siglo XX empiezan a venir a América Latina Argentina igual misiones en Chile había un petro de los monto no empiezan a llegar misioneros entrecostales o de iglesias fundamentalistas de Estados Unidos Canadá y hay una política de evangelización digamos masiva que redunda en un hecho que es poco observado pero es clave en la cifitación del pentecostalismo que es que esos misioneros rápidamente se adaptan a su contexto social y social y local si uno se pregunta ¿por qué crecieron los pentecostales? ¿por qué no crecieron los mismos evangelios que eran los mismos mormones y los testigos de Jehová a pesar de que son todos que te golpean la casa y te venden la Biblia te dan la Biblia perdón es porque los misioneros ventecostales supieron adaptarse a los contextos socialitarios y locales como no lo hicieron ni los petigos de Jehová ni los mormones ni tampoco los protestantes históricos que quedaron más bien recluidos o a núcleos de clases medias o a núcleos de los grupos migrantes de los que venían con excepción relativa de los mormones cristianistas eso que ocurre en los años 30 que es invisible en términos de neumografía es importante en términos de la implantación de cuadros religiosos porque esos misioneros más los creyentes que se habían formado con los primeros creyentes que llegaron hacia los años 50 son la masa importante de evangélicos militantes que hacen iglesias en las periferias de las grandes ciudades donde hay transiciones migrantes donde tal vez el poder de la iglesia católica en la periferia es menos despótico voy a dar un ejemplo de la explosión de eso que conozco bien en Argentina en el año 53 no en 1970 no en 1980 no cuando a nosotros se nos ocurrió porque nos veíamos en los cines que había una invasión del imperio en los años 50 Perón autoriza una campaña masiva de evangélicos que llena durante varias semanas un mes de fútbol y los diarios de la época en Argentina decían lo mismo que se dice hoy de los evangélicos de los evangélicos de los evangélicos de los evangélicos hace 70 años el diario 1953 pero eso para mi sintomatiza la existencia de una capa de líderes evangélicos de origen local que salen que salen a militar y a predicar su experiencia religiosa por los barrios y que 20 años después en 1970 que probablemente poco antes dan lugar a iglesias masivas en las periferias todavía falta mucho para que lleguemos a la actualidad ahí ocurre una cosa que es que grandes iglesias norteamericanas iglesias bautistas ven el potencial de los pentecostales y algunos dicen bueno esta es la vida con la que crece el protestantismo y vamos a inclusar eso y digamos hay una alianza estratégica entre iglesias con más recursos institucionales organizativos intelectuales y esas iglesias evangélicas pentecostales emergentes que hay lugar de lo que nosotros conocemos como neopentecostalismo que son digamos la asociación de técnicas de y el crecimiento discernimiento sociológico de la realidad no solo hay que se mantiene histórico para discernir la realidad sociológica o no solamente se puede ser y explican técnicas de marketing pero yo creo que esto es lo más impresionante para nosotros en el mundo evangélico pero estas iglesias neopentecostales no son el grueso del crecimiento evangélico o el grueso del crecimiento pentecostal en la América Latina el grueso del crecimiento pentecostal en la América Latina sobre todo en la América del Sur son pequeñas iglesias o sea junto a estas que estamos llamando no pentecostales y que quiero llamar la atención sobre el término hay otras pequeñas iglesias que crecen por fraccionamiento ejemplo que yo tengo en la memoria o un ejemplo que tengo muy en la memoria es una señora va a una iglesia digamos de 200 300 miembros en una cabecera con un urbano de Brasil de Argentina inclusive de México o de Colombia se convierte en esa iglesia conoce las ideas las experiencias las emociones pernicostales un día el señor el señor dice bueno tuve una visión tuve un sueño tuve una profecía y el pastor va y le dice no, no usted no tiene ninguna profecía ninguna visión acá es el pastor usted se va a su casa y se pelea y dice la señora se va a la casa ¿y qué hace? funda una iglesia y la iglesia crece tiene 30 40 miembros ya no es 200 y un día y la cuestión de género es importante otro proyecto de la iglesia le dice a ella tuve una profecía no, no no tiene ninguna profecía las iglesias se van rompiendo pero el contingente pentecostal va creciendo ya quisiera el trotskismo argentino que se divide cada dos minutos en mitad crecer de esa manera porque así que ya crece la religión en argentina no se preguntan no sé nosotros la religión en muchos países en el que no se pregunta la religión pero yo a cada ciudad de América Latina a la que voy observo la misma realidad que es la periferia de los grandes como urbanos está llena de pequeñas iglesias pentecostales pero para nosotros que estamos secularizados independientemente de nuestra posición religiosa lo más importante de las iglesias evangélicas son las que atacan nuestro pánico nocturno las que vemos en la televisión las que vemos en el centro nosotros llegamos y creemos que la película empieza cuando nosotros llegamos pero las iglesias evangélicas en los centros de los conyuganos son el último episodio dentro de este crecimiento por abajo por la periferia perdónenme que retorne a Mao el campo invade la ciudad ¿no? es un crecimiento sobre todo por abajo muchas de esas grandes iglesias llamadas neopentecostales pudieron instalarse en los centros de las grandes capitales porque ya había una población evangélica flotante sobre todo mujeres que trabajaban en servicio doméstico que tenían angustia como cualquier persona o personas domésticas también se acuden y necesitaban morar y alguien creerse por ellas y no podían volver al barrio recuperar y ahí estaban esas iglesias 24-7 atendiendo y orando por esas personas no digo que sea lo único que hizo crecer esas iglesias pero esas iglesias aprovecharon esa población flotante hay que invertir el orden de los fenómenos para entender un poco el crecimiento del conjunto del campo evangélico y el papel de estas iglesias que llamamos neopentecostales que igual fueron exitosas crecieron y como dicen todos los manuales usan medios de difusión tienen líderes fuertes aplican la técnica de la guerra espiritual practican la teología de la prosperidad ahora voy a decir un proceso pero la verdad es que lo que pasa es que esas iglesias pentecostales que son las que convengan el 70% de la población evangélico pentecostal también practican lo mismo ¿tienen líderes fuertes? si ¿no tienen un canal de distribución? no ¿lo tienen una radio comunitaria? si ¿tartican la teología de la prosperidad que es la idea de que la gracia es completa y también es económica? si y yo les voy a hacer una cosa no conozco pastor pentecostal de la ideología política que sea que rechace la teología de la prosperidad no voy a nombrar uno que ha salido de todos ustedes porque si no me voy a quemar pero si voy a nombrar un pastor que fue era hijo de marquistas se hizo peronista fue fundador de lo que decíamos nosotros hablábamos con la voz cargada de tanto predicar fundamos las iglesias nacionales Pablito el tipo predicaba con la bandera argentina y casi cantaba la marcha peronista y un día le pregunto se llamaba Bacaro le digo pastor usted que piensa de la teología de la prosperidad y el tipo me dice Pablito eso es un invento de la CIA los autores antisextas tienen razón es una porquería es una mentira te quieren sacar la plata tres minutos después el pastor Bacaro me dice pero te voy a decir una cosa Pablito y el otro día no tenía plata para pagar la actividad de la iglesia y fui al banco y lo puse por obra de Dios puse la tarjeta y que pasó que pasó Pablito y estaba la plata de la iglesia y estaba la plata de la actividad de la iglesia o sea esa idea cosmológica del milagro de que hay algo más acá no más allá que interviene a mi favor para quien está inscrito en esa perspectiva simbólica es irrecusable el tipo tenía todos los argumentos ideológicos lo mismo que podemos decir nosotros pero él no podía decir que no y no podía no darme testimonio de prosperidad y él era pastor de fallos no era de asiento de creer ¿no? entonces ni siquiera el rasgo de la prosperidad que sería el más extraño del neopentecostalismo en realidad es extraño el pentecostalismo y ese perdite el minimismo de los agrarios y con esto quiero llegar a un punto sobre el tema de los neopentecostales que son como una de las de las bifurcaciones del crecimiento de los neopentecostales o de las últimas que yo decía el crecimiento de los neopentecostales y con esto espero no ser orden más provocativo que es si hay algo que todos nosotros no leemos consecuentemente de toda la crítica contemporánea de género que a su vez podemos leer consecuentemente de un montón de críticas de la dialéctica por empezar son más importantes hay una superioridad ontológica de los procesos de las clasificaciones las clasificaciones duran dos días la categoría neopentecostal existió existieron iglesias neopentecostales diferentes de otras que no eran neopentecostales sí existieron hoy todas las iglesias neopentecostales grandes chicas medianas tienen los mismos recursos simbólicos de la prosperidad de la realidad cristal de la iglesia sin algo fuerte como siempre mi iglesia sin algo fuerte no existe Salón una bautista una metodista los reinos de la democracia y ahora satemienses de cualquier otra iglesia pero un poco lo que quería ir diciendo hasta acá sobre el crecimiento evangélico es que es importante ver lo dije con ejemplo pero ahora lo quiero conceptualizar es importante por lo que relativizar el peso de lo que llamamos neopentecostales en la demografía evangélica pero por el otro lado entender que crecen por cosas como las que dije y les voy a poner un título de conceptos y es sintonizan de forma más plena con un imaginario cosmológico la oferta de milagros de la iglesia que me gusta se parece a la mentalidad cosmológica crecen por eso y crecen por logística porque cuando se parten cuando yo dije crecen por visión también lo que hacen es multiplicar la oferta a distancia inmediata y comparen esto con el catolicismo que es tremenda como pierde el catolicismo en esto el catolicismo para crear una capilla nueva ni siquiera para crear una ermita que es menos de una capilla los vecinos que quieren crear la ermita tienen que escribirle al párroco el párroco al director de la dióces de la dióces el anuncio el anuncio el papa eso sube y después baja por la misma vía y demora siete años no menos de siete años en esos siete años que se creó la ermita imagínense cuántos pastores evangélicos pentecostales nacieron en las manzanas en que iba a estar la ermita no menos de veinte entonces los evangélicos crecen por culos y lo que dicen culturalmente pero aparte tienen una capacidad de creación de instituciones religiosas enorme invisibles para nosotros desde el centro pero absolutamente importante desde la perfección sobre esto digamos me gustaría abundar si hay preguntas pero quiero pasar a un último que es el que nos sitúa dentro de la conversación que iba a ser teniendo vamos a tener que es por esta vía de crecimiento del mundo pentecostal y evangélico que tiene esas expresiones institucionalizadas en la iglesia sobre todo tienen pequeñas iglesias que crecen como contingente mucho aunque sea poco se transformó la demografía religiosa en América Latina y de América del Sur como mínimo habrá un 15% de evangélicos en Argentina en Brasil supuestamente por eso hay un 33% de evangélicos en Colombia hay 20 y pico tendiendo un 30 y pico por ciento de evangélicos en Chile un porcentaje altísimo de evangélicos superior al 25% en Perú el porcentaje altísimo de evangélicos mínimo 25% digamos depende de censo depende de encuestas depende de tipo de mención pero el catolicismo tendría no perdiendo el mal de los evangélicos pentemostales entre un cuarto y la unidad de esos contingentes y sobre la base de esta etnografía es que apareció una suposición en parte confirmada en parte discutible de la incidencia de los evangélicos que tenemos tal vez en los procesos políticos de América Latina perdón si atrévanse a contradecir no que sea que use el micrófono pero sobre la base de esta expansión del contingente evangélico es que empezamos a preguntarnos sobre qué va a pasar con la política o qué pasa con la política o cómo inciden los evangélicos sobre todo los evangélicos dinamizados por el pentecostalismo en la vida política de América Latina yo quiero situarme un poco para condensar y dejar lugar a las preguntas en el caso brasileño que así como el caso uruguayo es extremo en cuanto a la secularización el caso brasileño es extremo en cuanto a la politización evangélica pero quiero decir algunas cosas en el caso brasileño para poder abrir la discusión y poder pensar la relación entre política y evangélicos Brasil es uno de los países que más ajusta su evolución del mundo evangélico a esto que describí con una excepción hay una iglesia muy importante en Brasil que ustedes la conocen acá que también es bastante importante acá que es la que acá llaman pare de sufrir y en Brasil es la iglesia universal del reino de Dios si uno lo mira desde el punto de vista no solo de los evangélicos históricos sino también de los pentecostales por fuera de Brasil es una iglesia marginal en Brasil es una iglesia importante los evangélicos pentecostales en Argentina y en otros países de América Latina dicen que es una iglesia isopentecostal que parece pero no es y muchas veces elabora su virtud y su ideología para controlar los efectos de lo que trae la iglesia universal del reino de Dios la iglesia universal del reino de Dios incluso en Brasil creció muchísimo antagonizando no solamente con el mundo afro-brasileño no solamente con el mundo católico sino también antagonizando con iglesias hematóricas pentecostales incluso aquellos que nosotros llamamos neopentecostales pero lo cierto es que esa iglesia tan extraordinaria y extraordinaria en el sentido un poco representativa de la realidad evangelista en general adquirió Brasil un peso enorme pero ya antes del crecimiento y del predominio del reino de Dios había un contingente importante de evangélicos en Brasil y de evangélicos pentecostales en Brasil y se supuso que su incidencia política iba a ser alta ¿qué es lo que pasó con la incidencia política de los evangélicos en Brasil? lo primero que yo tengo que decir es que fue variable históricamente que es un trato a reponer en la coyuntura actual que es en la primera elección que pierde Lula en 1990 las iglesias evangélicas votan contra Lula no sé si los creyentes pero las iglesias evangélicas votan contra Lula en parte votan contra Lula porque la izquierda dijo casi que iban a cerrar las iglesias lo cual lo impidió por otro lado que la izquierda tuviese una candidata evangélica en Río de Janeiro y que fue una candidata muy votada y que hizo campaña diciendo mujer negra favelada y pentecostal que es benedicta así que que llegó a ser la primera gobernadora afrodescendiente de Río de Janeiro en el año 2000 ¿no? o sea que tampoco era además de variable voy a explicar esto tampoco la coalescencia evangélica en la política era homogénea había una parte de las iglesias brasileñas evangélicas que votaban contra Lula pero Lula tenía candidatos evangélicos importantísimos de hecho la campaña de Lula era Lula Benedita y Vita Benedita era la candidata evangélica durante todos los años 90 los evangélicos votaron a Fernando Enrique Cardoso digamos contra el PT José Dirceu que es un avidioso político brasileño se dio cuenta hacia finales de los años 90 que el gobierno de Fernando Enrique Cardoso había dejado un rastro de dolor enorme en los sectores populares y entendió que los sectores populares no iban a votar a Fernando Enrique Cardoso y que el contingente de los sectores populares que pertenecían a las iglesias evangélicas que eran muchísimos tampoco iba a votar a Fernando Enrique Cardoso o a los candidatos de Fernando Enrique Cardoso y es ahí que el PT hace un acuerdo con las iglesias evangélicas para llevar un candidato a vicepresidente evangélico en la fonte de Lula ese candidato que era José de Bencar pertenecía al partido político que fundó la iglesia de la Nación del Camino de Dios no pertenecía a cualquier iglesia evangélica y José de Bencar fue vicepresidente de Lula en dos presidencias en las otras dos elecciones que ganó el PT los evangélicos apoyaron a Dilma y el día 18 de abril de 2018 en que Lula es detenido y que habla antes en un acto para lanzar la fórmula de Lula uno de sus potenciales candidatos a vicepresidente el que él quería era el hijo de José de Bencar que pertenecía al partido evangélico y después terminó con el gobierno bolsonar entonces ahí viene lo de variable no es que los evangélicos tuvieron el mismo comportamiento político todo el tiempo tampoco tuvieron el mismo comportamiento respecto a la agenda de género fueron un apoyo importante a diferencia de lo que fue el catolicismo en la política contra la transmisión de la H&B admitían el preservativo cosa que no admitía nadie en la iglesia católica además de que habían dado un lugar importante subordinado jerarquizado en el marco de un universo simbólico que no es en el feminismo pero habían habilitado el pastorado femenino había pastores todas las mujeres arraudarles dentro de esa variabilidad es que a partir de los años 2000 en temas de la agenda de género las higiencias evangélicas se pusieron en Brasil muchísimo más conservadoras pero quiero decir es variable políticamente en cuanto a su orientación electoral la de las cúpulas es variable en cuanto a su orientación cultural pero además tampoco es y esto es lo que quería agregar es que la iglesia decide vamos a votar a tal y todos los creyentes votan a tal en algunos contextos por ejemplo en uno extremadamente favorable para que los pentecostales votasen un candidato de derecha el llamado de las higiencias evangélicas a votar un candidato de derecha subió efecto pero tampoco fue el 100% la verdad es que no fue el 100% no hay un control pleno del caudal no hay una capacidad de transformar la demografía evangélica en un caudal electoral y transferir 30% evangélicos 30% de votos para el partido que deciden las higiencias evangélicas votaron muchísimos evangélicos a Bolsonaro de la misma manera que muchísimos brasileños votaron a Bolsonaro y digo en un contexto extremadamente favorable porque era el cuarto gobierno del PT porque había una crisis económica y porque Lula pasó de ser juzgado a condenado y eso fue obviamente parte de la conspiración de la derecha pero no está claro que esa opción de los evangélicos por la derecha o sea está claro que esa opción de los evangélicos dinamizados por los petrolerales por la derecha no fue el único comportamiento político que tuvieron y justamente en el apoyo de esta percepción que tengo viene el hecho de que hoy los evangélicos no están votando mayoritariamente por Bolsonaro de la misma manera que dejaron de votar a Fernando Enrique Cardoso porque había dejado un enorme rastro de gobernador del Partido Supereconómico la mayor parte sobre todo de las mujeres evangélicas no votó a Bolsonaro por la política de la pandemia que fue una tragedia en Brasil entonces puede que la iglesia de Bolsonaro en el Perino de Dios apoye a Bolsonaro todavía no sé exactamente qué es lo que van a hacer puede que los apoyen pero eso no quiere decir que todos los evangélicos vayan a votar a la iglesia en el Perino de Dios con este ejemplo yo quiero ir terminando para abrir la discusión porque no quiero estar hablando solo pero sí quiero responder preguntas y confrontaciones pero digo el problema de la incidencia política evangélica incluso tratado en el caso que es más favorable a la hipótesis de que sea una influencia homogénea invariable totalmente asociada a la derecha urbi per sécula no se comprueba de hecho además hay estudios más recientes que están preguntando que hay una nueva generación de líderes evangélicos de grandes iglesias no de la universidad de Reino de Dios que no están de acuerdo con esa política electoral que tuvieron el concierto de las grandes iglesias evangélicas que insisto no son representativas del total de la población evangélica yo dejo un poco acá para si pude dejar alguna claridad en esta demostración diciendo bueno el voto de los evangélicos pendecostales mayormente de sujetos de los sectores populares es un voto de disputa hay una responsabilidad de las fuerzas democráticas populares en tratar de hacer algo con ese voto que las voten que no los rechacen no sé algo no se puede decir y despreciar esa experiencia ustedes son nuestros amigos yo vuelvo al punto por donde me pensé es el peor momento para hacer esto pero aún siendo el peor momento creo que vale la pena tratar de entender mejor qué es lo que sucede con ellos y cuáles son las tareas que pueden tener fuerzas democráticas populares frente a esa corriente político cultural y sobre todo para no implicarlos en contra termino acá y hablo a las preguntas gracias queremos administrar las preguntas yo administro las preguntas gracias Pablo entonces hablemos la ronda de preguntas levanta la mano y pregunta primero primero que nada agradecer por la decisión que estuvo súper interesante y además me parece que hay algo súper valioso desde la perspectiva antropológica que nos ayuda a desdemonizar ciertas cosas y bueno y atraer lo complejo de ciertos de ciertas situaciones y fenómenos sociales ¿se escuchan? repito no igual te estaba haciendo alabanzas no te quería hacer una pregunta porque vengo haciendo una investigación sobre sexualidad en uno de los contextos es en pentecostales y algo y algo que me habla mucho bueno tiene que ver con el tema del pecado y me parecía reinteresante lo que vos traías de la relación con el tema del milagro y te quería preguntar respecto a la relación con el tema del pecado porque algo que me mencionaba uno en particular era esto de que para yo te digo lo que me decía para los católicos es mucho más fácil lidiar con el pecado porque tenés un padre a quien le haces la confesión y te perdonan ¿no? y en esto de tener un vínculo directo con Dios o sea cada finigrés el tema de gestionar el pecado es mucho más complejo porque porque vos podés decir bueno pedirle perdón a Dios pero en realidad hay un vínculo con la culpa que termina siendo súper complejo o era una de las cosas que me traía y que me parecía reinteresante y nada quería preguntarte un poco si lo sabremos los judíos que el vínculo con la culpa estructural independientemente de la dispensa digamos porque el catolicismo introduce un vector a la experiencia judio-cristiana que es totalmente diferente del judio-protestante ¿no? introduce una monocracia sinestral una serie de mediaciones que ni en el judaísmo antiguo digamos inventado por nosotros como motivo ni en el protestantismo clásico la religión es un homo y en parte uno podría pensar que esto ocurre también en versiones más actuales en el pentecostalismo pero yo te tengo una pregunta ¿en qué iglesia estás estudiando eso? ahora esa particular era con un fenigre de la iglesia de misión vía y te pregunto ¿dónde se lo preguntaste? ¿cómo? ¿dónde le preguntaste esto? ¿en qué contexto? sí en una charla mano a mano ¿pero dónde? ¿en la casa? ¿en la iglesia? no en un bar ok no porque yo creo que una respuesta general sobre lo que yo vine viendo y aparte leí sobre la relación variable y heterogénea de los pentecostales con los temas de la sexualidad que es hay cosas que sucedieron y que el pentecostalismo brasileño por ejemplo cambió tanto en cuanto a su moral conservadora respecto a la sexualidad que hoy a mí me parece mentira y yo lo cuento y digo ¿será que lo estoy inventando? efectivamente me dirá en los años 2000 la iglesia en la sala del reino de Dios ha auspiciado yo en esa época vivía en Brasil en el rey costumo en el que estaba parado de sufrir una expodera evangélica que vendía lencería y juguetería y la biblioteca ¿no? entonces digo para decir incluso la iglesia en el reino de Dios a veces se metió en cosas que uno ni sospechaba ni se escucharía que se metió primera costuma segunda yo en entrevistas que he hecho con evangélicos con mujeres evangélicas las expresiones y los relatos sobre la sexualidad variaban según el cuerpo yo preguntaba si preguntaba le hubiese una cosa si estaba en la casa de confianza en otro las diferencias de la sexualidad son totalmente diferentes con lo cual digamos porque si no uno trae la idea de que alguien puede manipular totalmente la experiencia del otro y eso no ocurre tan así introduce pero también aparte los creyentes pertenecen al mundo a la iglesia con el costal nadie pertenece a la iglesia con el costal tiene contacto con la industria cultural evangélica entonces por ejemplo yo me encontré como creyente de iglesias evangélicas y de costales hiper tradicionales que en esos temas recubrieran la literatura de los tomateas y me decían no, yo le digo de los tomateas porque el pastor no me habla de la sexualidad pero yo quiero saber sobre la sexualidad entonces me parece que la respuesta es más compleja indudablemente ellos introducen un factor de obstaculización penalización de ejercicios más libres de la sexualidad inclusive y principalmente en las disidencias de los padres pero las cosas no ocurren tan literalmente yo también están los prejuicios de uno yo me acuerdo digamos yo estaba absolutamente seguro que no había creyentes homosexuales en iglesias pentecostales tradicionales pentecostales y no solo sino que esos creyentes también me demostraron que existía y me revelaron un mundo de disidencias cuales al interior de los barrios donde estaba la civilización donde se contegaban y el que no los había visto y por el terror normativo que los había visto era yo no había yo entonces yo creo que digamos por un lado hay una división una condición una persecución pero por otra vez hay un factor de contención que además por ejemplo en el caso de la Argentina como la diversidad religiosa es tan difícil como la diversidad sexual en algún momento los pentecostales se sintieron armarados con las incidencias sexuales y era muy frecuente en la prensa evangélica discriminada en los años 90 que los tipos reportearon a la gente de la comunidad musical argentina porque por un lado les parecía el anatema y la antípoda de su definición moral pero por el otro les parecía para ustedes existir es tan difícil como para nosotros mi respuesta es complejicemos la caracterización de la respuesta y complejicemos la pregunta también no estoy imaginando nada en lo que hace sino que me obliga a tratar de ver lo más posible de tener una piedra con la ventana a ver cómo se baja la ventana que revelan las normaduras las estructuras complejidades que en la primera medida yo de hecho decidí en su momento orientarme a hacer el trabajo demográfico porque estaba haciendo trabajo de campo en una iglesia evangélica pentecostal tradicional y nada está cierto en la iglesia se me fue en la iglesia o en la iglesia y un día me pido y me invitó a tomar mate a su casa para hacer una iglesia y se me me pareció un mundo de su cultura de su sensibilidad que era mucho más complejo que el de su pertenencia a una iglesia en la iglesia costal evangélica tradicional conservadora como yo me creía y el tío nos daba obras de teatro d'arte evangélico y se escuchaba no, sí o sea es un poco lo que estoy haciendo pero en realidad me llamó pilar la atención este o sea te preguntaba más por el vínculo con el pecado particular lo veo me equivoqué yo que empecé a responder inmediatamente y no tenemos que ayudar a la producción de fiel que abrimiremos varias preguntas no que sea lo mejor en el mundo a la iglesia y incluso la primera parte se escucha mejor dice porque no se escucha a ver otras preguntas a mí me gustó lo de la burocracia celestial hay una pregunta en Teams que dice me gusta Carolina hay alianzas entre la iglesia católica y los sectores neopentecostales cuáles son los puntos en común pensando en las lógicas de construcción política en esa clave juntamos juntamos dos o tres preguntas si hay pues Lorena hola soy Lorena Abrioso de Labrojo no sé como muy bien formular la pregunta pero me interesó mucho lo que planteaste al principio de estas dos cuestiones es como la la sobrevaloración de las clases populares con relación a al un lugar un ser parte de un todo eh y lo otro que dijiste con relación la relación con el milagro son dos cosas que yo trabajo mucho con personas que están con el consumo de drogas hasta base en situación de calle y trabajando en lo que se llama grupos de trabajo social colaborativos que se hace toda una estrategia de trabajo horizontal un poco un poco el desafío es la transformación de equipos mixtos donde nos ponemos a la par profesionales y personas no profesionales con nuestro saber en el diálogo de saberes pero siempre está con esa barrera yo en realidad no tengo claro pero siempre hay una carga religiosa muy fuerte todo lo que tiene que ver con el consumo la salida siempre es una creencia espiritual si religiones yo no si le vas a dar respeto de las distintas religiones y siempre llegamos a un a un algo en común que es bueno no importa de donde uno se agarra incluso en el proceso de trabajo de años también uno aprende a respetar las distintas formas de buscar la salida pero ahí en eso del trabajo horizontal siempre están esas barreras que yo busco como la vuelta por un vínculo más fuerte con la religiosidad en esto que vos decías no sé para mí es como nuevo toda esta área y me interesó capaz que más que que me es una respuesta de si no se puedo profundizar una tercera sí lo primero es lo muy interesante sobre todo este proceso que tú mostrás de disabilización o sea que no se tenía conciencia en las últimas décadas pero viste un poco esta relación de religión y política la religión como creadora de sentido portadora de sentido en la crisis de la política también como articuladora de sentido en esta relación de religión y política donde salirnos de esa linealidad que había la verdad política racional la religión como tú estás viendo este fenómeno porque el actor político que construye sentidos están por una crisis en todas las regiones entonces la religión tiene poder político rol político y la religión se vale y la política se vale de esto pero con una cuestión de pérdida de construcción de sentido o de reconstrucción de sentido me interesaría me interesaría tu reflexión en torno a esa dialéctica entre religión y política en este nuevo contexto en el que estamos porque si no parecería ser que un poco la pregunta en un espacio como el que queremos ver también de cómo construye la política mundial en una relación distinta con la religión y los sectores populares requiere también entender la política como se está mirando digamos portadora de sentido religioso pero en ese mundo judío digamos y la escuela de Frankfurt como también visualiza esto y hoy también ve en el sentido de la religión política para agregarle de otra perspectiva tu reflexión Ok voy a tratar de ajustarme a no mover de distanciar del micrófono sobre la cuestión de las alianzas entre pentecostales y católicos a ver a mí tiendo a ver por algunos datos electorales y políticos en cuanto a movilización política que es en los últimos años en varios países de América Latina en virtud del despliegue de la agenda de género y diversidad sexual se tramó una alianza más o menos explícita entre católicos y evangélicos por la siguiente razón que es el catolicismo por su deriva histórica y específicamente por los casos de pedofilia abusos está muy poco autorizado para hablar de familia de niños de sexualidad no tiene autoridad moral eso por un lado por otro lado también el catolicismo eso le puede llegar a pasar a los evangélicos más adelante no hay que ignorar esta posibilidad pero el catolicismo tiene una organización una institucionalidad hiper centralizada pero además tampoco tienen unidad para hablar de esos temas porque digamos cuál es la posición del catolicismo como institución frente a la diversidad sexual frente al aborto y qué sé yo uno puede decir sí ciertas declaraciones sí pero no las militan todas tan a fondo ¿no? uno lo puede pedir pedir a Gargoyle que sea Judith Butler tampoco le puede pedir a la iglesia católica que se actualice pero no están haciendo las mismas cosas que hicieron siempre también porque no pueden obviamente no, no, no eso es culminado por el catolicismo y hay segmentos del mundo evangélico que expresan en la movilización política y en tendencias directas después de dos segmentos que expresan las tendencias más conservadoras y de alguna manera en esa alianza táctica implícita el catolicismo deja que los evangélicos encabecen una reacción masiva todo lo masiva que pueda ser contra la agenda de género y diversidad sexual eso por lo que eso existe está tampoco eso cambia el hecho de que yo lo he comprobado empíricamente que los pentecostales en Argentina votaron el peronismo aun cuando el peronismo dijo explícitamente o el candidato peronista dijo explícitamente que iba a votar iba a dar la discusión del aborto e iban a votar a favor y los evangélicos que se movilizaron los evangélicos que se movilizaron a favor de esa candidatura que pertenecen a algunos de ellos a grandes iglesias no nos importa no estamos de acuerdo en eso pero no vamos a dejar de votar el peronismo por eso entonces de nuevo complejizar pero si es cierto que hay una alianza táctica en función digamos hay un segmento evangélico que expresa una reacción cristiana conservadora que es variable en su grado de eficacia en su amplitud demográfica en distintos países en Argentina eso no alcanzó para impedir la solución de la ley de interrupción voluntaria de la embaraza respecto a lo que vos planteas es algo que yo no dije y gracias por hacerme lo acordar probablemente una de las cuestiones en las que más intervienen los evangélicos no solo los evangélicos pero muy fuertemente los evangélicos pentecostales es en la experiencia de adicciones y yo no sé cómo es acá donde hay equipos mixtos pero pero sí sé que en el resto de América Latina los pentecostales los evangélicos tienen un papel muy fuerte en el acompañamiento de procesos de abandono o ruptura o corte de las adicciones y que esas experiencias están acompañadas a las que se intentan darles un sentido espiritual un sentido espiritual pero yo agregaría ahí en términos de una idea de milagro que implica una presencia inmanente de lo sagrado y lo divino son experiencias por no institucionalizadas de contención pero también son experiencias emocionales menos institucionalizadas donde en la experiencia de los adictos aparece la idea del índice de cuidado que se vincula a una experiencia de redención de desculpabilización de revivir y sublimar un trauma realmente depende mucho de los casos pero yo o sea si diría si los evangélicos son tan fuertes en acompañamiento y resolución de experiencias de adicción es porque pueden darle un sentido adicional podemos decir espiritual a esa trayectoria de romper con una dependencia química y por ese camino quiero responder un poco a tu pregunta yo no sé si digamos si hay alguna religión en la mente como fuente de donación de un sentido máscuro no lo sé justamente en esto que estoy llamando la variabilidad y la heterogeneidad de los comportamientos políticos pentecostales creo que ofrecen una misma justificación para comportamientos políticos muy diferentes quizá por ejemplo creo yo en un momento en Brasil el voto evangélico contra Lula tenía un sentido contra la corrupción pero tampoco podría decir que fue solamente ese sentido del voto ni que la promoción de la asociación Bolsonaro de evangélicos por parte de los evangélicos tuviese solo ese sentido o el sentido que le quisieron de los evangélicos fue el que adoptaron los votantes me parece que así digamos yo no veo instituciones políticas ni religiosas que estén proveyendo un sentido global a la experiencia de un diseño de futuro no las veo funcionando como grandes ideologías políticas como grandes en las naciones políticas como podía funcionar el socialismo o incluso el fascismo si comparto con vos que hay una crisis de sentido y específicamente hay una crisis de sentido no lo comparto yo lo comparto con todos que es que las identificaciones políticas se metieron en crisis las identidades políticas no son tan galvanizadas tan amplias como lo fueron notroras como creyemos pero no veo todavía en América Latina grupos religiosos ocupando ese papel no sé si lo que está pasando es comparable a lo que nosotros creemos tampoco conozco específicamente la experiencia de Uri Polonia por ejemplo o la de la re-iglamización en Turquía o la re-iglamización en Irán pero me parece que por ahora no están cumpliendo tanto ese papel forman parte de coaliciones políticas agregan un elemento pero no por la misma razón que dije ni siquiera logran orientar por completo a su propio caudal religioso de una visión del mundo religioso no se deriva una transferencia de todo el porcentaje de población evangélica a votos evangélicos así que no los veo proveyendo una visión del mundo tan amplia tan abarcativa tan conmovedora no es un carisma irresistible o sea más bien no logran ni hacer que todos los evangélicos voten como dicen algunos pastores de los ejércitos si eso puede pasar habrá que verlo por la bola no veo que pase ¿eh? ah por eso por eso no me siento bien ahí sí yo creo por eso en mi en mi en mi si si por eso te decía que digamos por la misma vía iba a la otra pregunta yo veo producir sentido para experiencia en la vida cotidiana que probablemente te dé fuerza para salir de una adicción de un duelo o ir al mercado salvaje ahí sí yo lo veo tranquilamente en la producción de un comportamiento político de la producción de una utopía de un camino político colectivo constante una épica en el verdadero sentido una épica no lo veo una rondita más Marcos no es una prolongación de lo que venía diciendo es decir que era una ética de trabajo no ahí sí pero dejame decir de una dice yo no ahí no pero si quizás yo subo un elemento para mi pregunta comentario también sobre Lorena que no hablamos de esto pero tenemos también la experiencia de trabajar con muchas personas en situación de calle incluso acá en este mismo lugar en mi caso y la cuestión del milagro de la de la irrupción de lo religioso de lo espiritual en la vida cotidiana de las personas es tal cual lo explicas en tu libro que se lo recomiendo que lo compren no porque pero no hay eso es una promesa que no van a poder no pero me parece que entender el rol de la espiritualidad en la vida cotidiana de las personas y lo que da como sentido es brutal en un año pasado en un primer censo que habíamos hecho acá de 200 personas que habían ingresado al espacio compa que funciona acá más o menos el 60% había pasado por un dispositivo religioso Veraca Remar o las otras 25 iglesias pentecostales que hacen lo mismo el mismo modelo que digamos que Veraca Veraca es uno de los hogares más expandidos entonces esa experiencia por la cual está atravesada esta cantidad de personas no quiere decir que compraron vamos a decir que tomaron todo el paquete pero si van construyendo una composición una visión del mundo que después se refleja en cómo ven la vida cotidiana cómo toman las decisiones y el tema de las adiciones es un tema ahí que juega me parece que también la pregunta que toca por la conversación que estamos teniendo que bien queremos tener es cómo los movimientos sociales las ONGs los equipos técnicos y los actores sociales y políticos en los barrios comprenden o dialogan con esas como visiones esas visiones del mundo ni las demonizan ni las ubican en un lugar de segunda que también en nuestra cultura laica racional intelectualizada en Uruguay esta cuestión de saber religioso está muy en segunda en tercera en cuarta en cuarta me parece que cómo entendemos esos fenómenos esas experiencias cómo nos vinculamos cómo las valoramos y cómo entramos en diálogo no en oposición ni en negación me parece que esta conversación que vos estás proponiendo va por ese lado cómo tender la comprensión del otro y esas experiencias me parece que es el gran desafío que ha tenido la izquierda política y también la de los movimientos sociales e incluso las ONGs en general y ahí meto otro tema que es que hace una conversación con la Casa de la Mujer de la Unión y con los otros grupos que trabajan en violencia doméstica cómo comprender a las mujeres que viven situaciones de violencia doméstica que terminan después sosteniendo algunas situaciones de violencia porque el pastor o la pastora le dice que es mejor que permanezca la familia unida o dar un argumento religioso también cómo un trabajador social o cómo los psicólogos pueden comprender esas conmovisiones y dialogarlas con ellas sin bajar la persiana del diálogo o sea cómo tratar de entender para ver críticamente o ayudar sin ir en contra de las creencias o sea creo que hay una tensión bien bien clave también porque nuestras formaciones técnicas de la facultad de la facultad no nos dan ningún elemento más bien combate cualquier comprensión de esto salvo ahora que hace un tiempo ya que creo que en humanidad es mucho más largo que en sociales que en nuestra santa casa pero bueno en fin creo que este tema del tema del género también es una clave y en los sectores populares en Uruguay sí las organizaciones religiosas cumplen un papel clarísimo en todo este tema de adicción buenas noches es un gusto que te acabe la verdad lo he escuchado con mucha atención y me ha hecho pensar mucho así que eso es bueno quería preguntarle algo simple ¿qué opina usted o qué opinión tiene qué visión tiene mejor dicho del papel de la fe justamente en estos contextos de poblaciones vulnerables marginadas de alguna manera que están al costado donde están los que están bien y los que están mal si la fe tiene un protagonismo como debería tener yo también comparto con ellos el trabajo con gente en situación de calle con distintas problemáticas distintas complejidades y veo que esperan el milagro como si fuera un salvavidas ¿qué opinión tiene usted sobre eso de la fe llevada a la práctica y que pueda realmente ayudar a esa persona a salir de esa situación? gracias me hizo acordar que hay una cosa que vos no preguntaste que no te respondí lo que sí intenté responder hay un libro muy interesante de Cecilia Maris sobre alcoholismo y conversiones o sea es muy antiguo ese antiguo y hay un libro luchando contra la pobreza también basado de ella basado en ese tipo de análisis que creo que convendría seguir cuando vos me preguntaste sobre y también un libro más nuevo de Joaquín Algranti sobre los evangélicos en las cárceles que también me parece interesante Dennis recién me decía habla de la experiencia de cura que tiene que ver un poco con lo que vos me preguntás o lo que preguntaba ella yo ahora voy a lo que vos me planteás vos sos maricos eh a ver los grupos religiosos también los evangélicos pentecostales intervienen de infinitud de situaciones de aflicción y digo aflicción a propósito para no ponerle ningún nombre ni biológico ni psicológico ni espiritual ni ideomédico al malestar los grupos religiosos que intervienen a las más diversas malestades y a las más diversas definiciones del malestar y digo en su mínima definición posible de situaciones de malestar son sensaciones de crisis en las que esto que yo llamé una conciencia cosmológica de que lo divino está en el mundo actuando o lo sagrado ni siquiera lo divino puede ser un sagrado más plural más multiforme más móvil bueno las experiencias de cura ya sea de cura definitiva de alivio de hallar impulso de resolver un duelo de resolver una dependencia de lo que fuera tienen que ver con encontrar en esos sagrados inmanentes o identificar en esos sagrados inmanentes una posibilidad de solución a esa fricción algunos podrán decir que eso es puramente imaginario y no tiene ninguna consecuencia general otros podrán decir si tiene consecuencias reales algunos podrán decir que en esas identificaciones entre una presencia designada como divina y una situación crítica en ese encuentro hay una elaboración de un problema la verdad es que las situaciones son muy diversas pero yo creo que todas las situaciones de alivio de la aflicción pero no todas muchas de las situaciones de alivio de la aflicción no se llamaron fe no tengo un término técnico pero muchas de las situaciones de alivio de la aflicción en un contexto de una visión cosmológica se resuelven no se alivian por el encuentro de algún tipo de vestigio entidad fuerza que acompañe a ese sujeto en ese dolor y en esa crisis hay mucho de trabajo de ese sujeto para encontrar eso y hay un montón de mucho trabajo de mediación en el sentido de que ese sujeto que está buscando esa solución cuenta con alguien que le apreció una palabra entonces eso lo digo muy en general que es hay curas que están intervenidas por entidades agradas primero segundo tomo algo de lo que decía de la de lo que decía vos Nicolás de los casos de violencia de género existen esos casos también existen otros y eso no tiene una asociación tan clara con determinada identidad religiosa o determinada denominación o sea también yo encontré casos de teólogos de la liberación o teólogas de la liberación que le decían a las mujeres soluciones imposibles pegarle un escobazo a tu marido y andate de la casa eso no es imposible porque la mujer no puede pegar un escobazo se va a la casa y pasa por puta porque es eso lo que pasa y aparte el tipo va y quema la casa y también vi pastoras evangélicas que no hacían los pastores sino que iban a la casa y decían vamos a hacer una corriente de oración una cadena de oración en la casa y uno puede decir ahí está la eficacia del divino la oración causó que el hombre no atacara a la mujer y también causó que había nueve mujeres día y noche durante una semana en la casa del tipo y el tipo no quema la casa y el tipo se va entonces atendería la variedad de ellas yo no veo tan fácil un alineamiento entre un grupo religioso y un modo de solución y se vería más la variedad de sociales son ejemplos de cura y ahora voy un poco a lo que vos me planteás a ver el protestantismo clásico en un momento de la historia tampoco durante todo el tiempo justamente el descubrimiento o el análisis de Max Weber es como una chispa que hace andar un motor de ignición que es produce un sujeto que trabaja todo el tiempo acumula y no consume y es un sujeto que es totalmente funcionar a la acumulación originaria yo creo que el protestantismo contemporáneo el pentecostalismo y la tecnología de la propiedad no alientan eso más bien reconcilian al sujeto con el consumo en los casos en que el consumo es posible y más bien desculpabilizan miré a la persona que me había dicho de ruta sobre la sexualidad desculpabilizan el consumo como podrían desculpabilizar la sexualidad pero si producen otro efecto de cura que es producir un aliento para el tipo yo no estoy justificando esto no estoy diciendo que es el mejor universo del mundo no estoy diciendo nada de esto pero digo como funciona que es produce un aliento para el tipo que es entre comillas emprendedor y tiene que salir día a día a ganarse la vida en un mundo de socavamiento y disminución y fragmentación de la relación salarial y de incertidumbre absoluta la ética de mi cuenta propista ¿sí? encuentra una palabra de alivio en la espiritualidad evangélica y agrego una cosa más que esto no tenía pensado de ver pero yo creo que hay que contar con otra cuestión que está ocurriendo más contemporáneamente que el mundo evangélico que es ciertas como visiones derivadas de la nueva era que era una religiosidad que tenía más que ver con las clases medias y que tenía que ver con técnicas corporales y talleres y consumo de clase media muy alta no sé Fendenkrist Rolfing Pilates ya más pasivamente pero que eran prácticas físicas que tenían significado espiritual ¿no? ahora la nueva era ya salió de esa de esa etapa y una nueva era de la nueva era que es la difusión de de procedimientos cognitivos que ayudan a reconocer el milagro en la vida cotidiana y la pregunta que yo muchas veces me hago es ¿qué pasa cuando esa esa propuesta de un procedimiento cognitivo para reconocer un milagro en la vida cotidiana entra en aleación química con la mentalidad cosmológica pasa una discusión lo que sucede es que se potencia la conciencia cosmológica entonces uno se encuentra con expresiones de nueva era de sectores populares que ya no son ni los talleres ni las lecturas para reconocer un milagro sino que es una conciencia cosmológica con elementos de psicologización con elementos de individualización bueno esas dos grandes vertientes de la espiritualidad cotidiana de la sociedad popular la que viene del mundo evangélico y de la concepción cosmológica y la que viene de la nueva era de la nueva era esas dos vertientes hoy operan fuertemente en la vida cotidiana de los aprendedores y ahí sí ayudan a fundar una ética del trabajo pero no en el sentido del viejo protestantismo calvinista y luterano sino en un sentido digamos que tiene que ver con el liberalismo entonces sí hay una espiritualidad que sirve de palabra de aliento y al mismo tiempo de autoalienación en una época en que la relación salarial está amenazada está en crisis está disminuida de estar acá son las nueve y diez le pregunto a los organizadores que hacemos en China no hay en China no hay en China no hay en el bar bueno muchísimas gracias Pablo muchísimas gracias a todos ustedes y bueno leerán los textos de Pablo que son múltiples y disponibles en toda clase de parroquia y de mostrador muchas gracias aplausos 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 y de mostrador